Alan Pulido extendió su relación con el Sporting Kansas City por tres años más en una gran apuesta por el futuro. Es uno de sus mejores momentos desde que llegó a la MLS. Pulido cuenta con 13 goles en 23 partidos en los que ha participado. En 2020 se fue con Kansas City y en el último semestre fue objeto de deseo por parte de la Chivas que buscaban regresarlo a sus filas. Pero Alan Pulido decidió que su mejor futuro estaba en Estados Unidos, mientras busca ser el campeón de goleadores de la MLS en esta temporada. Luego de atravesar una dura lesión en Kansas City, no cayeron en desesperación ni aguantaron a Pulido, quien ha comenzado a dar resultados. Al firmar por tres años y un buen aumento de sueldo, Pulido aseguró que fue mejor quedarse en Kansas City que volver con la Chivas, a pesar de que les tiene estúpidos. Incluso el Cruz Azul también empujó por llevarlo con ellos, pero al final una gran propuesta en todos los sentidos definió Pulido, quien ganará 4 millones de dólares por temporada. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.